La comunidad internacional habla de los problemas en México y la señora Piedra de los pequeños trámites, burocracias y su sometimiento a su líder político. Eso pone en ejemplo lo que está pasando en este gobierno. La crisis de derechos humanos aumenta, se le da la espalda a las víctimas, no se atiende a las personas buscadoras y la política pública es de una extraordinaria pequeñez y mezquindad.